Música Cuatro días después de llegar a España ya nos estamos yendo a Perú Vimos Perú al Festival Cuna, Festival de Ré con los Numpa y los Bonduanos Nuestra vida habitual, la vida de aeropuertos, mangas de aviones y esas cosas Y algunos errores habituales como que Cristian en este caso se olvidó del pasaporte Cosa que ha pasado a todos en algún momento de la vida Está corriendo por ahí y esperemos que llegue Se olvidó de la trompeta ahora Bueno, primero de esperarse Cristian, ya llegó el pasaporte, ya está Es solo cortar un poco de clavos Tenemos cuatro o cinco horas Cuatro y pico Para que esta espalda no se recupere en una semana de esta comuna Así, duro Uno busca almohadas, no sé qué, colchón chucu 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 Es un poco de... ¿Para qué? Para que esto te lo destruya y estás así, 90 grados, cuatro horas y pico Es así Y además ellos se van a inclinar Juanchi se va a aclarar muy poquito porque va a entender que yo no me lo puedo mover ¿Cómo lo escucha? Porque él es muy amigo, Juanchi No se escucho, ¿qué? Que Juanchi no se va a por acá sin cliar Juanchi y Marcelo tampoco Tampoco Bueno, si querés voy al medio ¿No escucho el ruido? No sé Voy al medio también Puedo ir acá al medio y puede venir aquí y pegarme También Dios mío No, no puedo porque se paga más Porque es injusto con lo que paga Muchas gracias por elegir volar con la tanda Para su seguridad, les solicitamos que permanezcan sin lados Hasta que las señales de cinturón se apaguen Habrá un cuidado en los compartimentos superiores Ya que el equipaje no va a verse por durante el vuelo Y teniendo la precaución de retirarlo, utilizando ambas manos Ya estamos en Lima, Perú Nuevamente Un lindo festival de reggae Un lindo vuelo Y ahora una linda comida y un lindo hotel Eso esperamos Sí, seguro En este no nos vamos a perder porque es muy cortito No sé, ¿ya nos perdimos? No sé, no sé Estas llenas ocasiones. ¿Tiene que ir a llevar a llevar a llevar? 6 meses. ¿Sí? ¿En qué año? Oh, no, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Bien. Tenemos el Starbucks enfrente y los distintos encontros. y esto bueno nos vinimos a comer acá al hotel algo rico y como estamos medio quemados terminamos de comer y a dormir prueba de sonido tempranito como las 9 y 5 de la mañana y arrancamos con una linda prueba de sonido hola, hola, buen día los dedos frescos buena, buena una linda yamaha nos faltó tarima hoy yamaha 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 Una linda periodita mañanera, famosa mañanera. Ahora nos vamos a ir al hotel, pero después en un rato nos vamos a ir a almorzar a un restaurante que nos invitaron. Así que como ya saben, les voy a mostrar lo que comemos y ese tipo de cosas. Todos rinden, pero deben ser que me parecen por ahí. Si, en tu cárcel me hubiese llegado. Andame suavemente, complicado. Sube a las Dodge Boulevard. Dodge puede ser otro que no se puede. ¡Hola! ¿Cómo están? Nos encuentran acá, nos vamos a dar a desgustar. A esa le encanta dar a un restaurante. Ahora sí estamos en Perú. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Este es el pulpo a la... o el olivo, así la brasa. Y esto se usa con la gafina. El uno que sigue ahí y agarra el primer plazo. ¡Gordo! Este plazo era lo último. Agarra, agarra, agarra. ¿No lo tiene? No, 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 no. ¡Sus palabras! ¡Óltimo! ¡Auna mía, una gran tuchara! ¡Sí, yo solo una tucharita voy a ganar! ¿El regalero que canta no es Lopana? ¡No! Entramos al Corrín Una fest ¡Ah! ¿Sí? ¿Sí? ¿Viste que en un momento agarra el plopo y se va adelante tirar un...? ¡Sí! ¡Vamos! 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 Psicodelia funcionando Reggae Music ¡Vamos! 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 Mucha experiencia para que me voy a este reloj No es peor no uso un paridad ¡Oh! 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 Empuja esta ficción Que nos desune Es así Un instinto de preservación En nuestra lega máxima Ya no me busques Fué Una y otra vez Tu madre bajaron a ese lugar que ya lo hiciste Esa es linda razón, un beso no tomar Alguien te ha dicho que la soledad se esconde tras tus ojos Y que tu blusa adora sentimientos que respiras Tienes que comprender que no puse tus miedos donde están guardados Y que no podré quitártelos si al hacer lo que deseas No quiero soñar mil veces las mismas cosas Ni contemplarlas, sabros de ti ¡Vamos todos! Excelente, ¿cómo está? Ahora, esta energía, sus manos arriba, gritando enloquecitos Ahora vamos a bajar las luces Pues las luces se dan Ahora vamos a bajar las luces, ¿qué es lo que deseas? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Tiempo, tiempo, tengo que esperar ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Néstor, ¿no? Néstor, ¿no? ¡Oh, soy él! ¿Dónde está? Néstor, ¿no? ¡Ese amigo es suyo! ¡Gangias, gangias, no pollution! ¡So why you try to win, my friend! ¡I'm in love, in love with you! ¡I'm in love, in love with you! ¡Oh, no, no, no! ¡I'm in love, in love with you! ¡Cherito, menú! ¡I'm in love, in love with you! ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, no, 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 no! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.